Desde la nave, DJ High High Flow es lo que hay, baby Vaya antes de que salga el sol La lina 10 se va hasta sudar el alcohol DJ, usted tiene el control Que se vayan o ver, búsquenle en la panadol Póngame la música de barrio Para que no suenan ahí en la radio Antigar la cat y los sicarios ¿Qué pasó? Pígate a la pareja y fue Ella pide, ella pide Usted ya no fue el control Ella pide, ella pide 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 Sexy, aunque más sexy Camisa fuerte, esa pesta nena bien crazy Ella nace baby, suelta ma' grave Yo soy un coer de boca, como ma' gravy Estamos cara a cara, nada nos separa Somos solteros, así que ganamos en la cara La patrilla es más cara, la música no para Este momento con nada se compara Oye, ese corazón va a toda gente en este combate Te late y te late Te late y te late En la pista el perreo es intenso En la cabina el DJ intenso En la barra ya lo veo intenso Y nada que pasó Pegué atrás de la pareja y fui Ella pide, ella pide Pegué más fuerte conmigo 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 Pese a tu cuerpo Dime si estás ready pa' mí, bebé Ajá Suerte y no seas mala fe ¿Qué fue? Yeah Conmigo tiene un paso Si acaso Con tu amiga es el traspaso Hazme caso Como te atengo el paso Pa' que bailes en la luna Igual que Michael Jackson Es un otra cosa Esa carne está jugosa Termino de que Demasiado de poderosa Téngate en el arco el perro ¿Oviste que te diste Como un casado? Conmigo está buscando el calor Y no le empiezo A estar en su lado Hey, hey, hey Vite El perreo tuyo y mí es intenso El de tu combo con mi combo es intenso Reacción en cadena intensa Nada que pasó Pegué atrás de la pareja Y fui La madre que se vaya antes de que salga el sol Sol, sol La madre que se vaya antes de que salga el sol Téngate en cadena intensa Igual El mundo sabe que es el máximo Y Chalki Aquí me mandamos por la misma teresa que vendí Chalki Me mandamos por la misma teresa que vendí La madre que se vaya antes de que me me tardé Chalki Vita que aspeta La madre que orillamos Super activa Téngate los y el tambor Hey daddy, todos los que me dicen en el canal estamos activas para el perreo Ya, ya aquí se aportamos de las chicas que lloran Y ella y que ella está deportando desde el sol Aquí se aportando nos en el castillo las nenas Ya aquí, aquí se aportamos de las chicas que existe el corte de la vestido Ya aquí, ya aquí, ahora te puedo estar aportándose Aquí se aportamos de las reinas del castillo de mi espalda Pero aquí se aportan nuestras abuelas Estamos re de esta noche, parte hasta abajo, que rico Sigue para afuera, ponga el nariz, deja que se vale Las nenas están sueltas Ya no se unieron, las nenas están sueltas Y el ladito ya le pique, pa' que la cintura repique Ya le pique, pa' que el movimiento salpique Chale, pique, pa' que la cintura repique Chale, pique, dale, chale, pique Llego el galápico, mami, su mandateroide Con un cometa al carete de milandroide Como una gata me doy, ella sabe quien soy Muchas una gata a Ziggity, daddy, daddy Végate mami, I do, si no, daddy Besito de coco y piña Va de Una 된a, piña Que yo estoy con ella vacilando El tigre está sueño y anda cazando Paso la zona merocando, voy tirando pa' tu bando Las nenas picas se queden en el mando Y en la disco chale pique Pa' que la cintura repique, chale pique Pa' que el movimiento salpique, chale pique Pa' que la cintura repique, chale pique Dale chale pique Esto pa' que te lo viva si te prende un jack Tu serás mi primero dama Tu manicura combina con tu pelicura Como Romeo, que es lleno de aventuras Gastando el dinero, dinero Llega el chamaco, que es primero Mi gata ganta este tiempo Camina con un toque elegante Más bien se plante, chale tira pa'lante Las nenas están sueltas Ya nací Las nenas están sueltas Hey yo No el having así, ahora filémoso No te da la mansidad para tu me 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 no te amas no te amas Pusen, modelada, maricina, maricina Pusen, 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 pusen Pusen, 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 pusen Dividera, sigue, pero no lo de Me pusen, 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 pusen Ah, 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 ah La revolución, la revolución The big people El mejor de todos los tiempos ya no lo sabe Ando como un músico, lo to´m montando presión Con bienes y talentos de barrio y poder Mami, mi mierda, apagar la lanza el mar Con ese cuerpo, esa bala y tu lápiz, la vía Y tu cara se recrimina, te combina con la roma De una cita, vamos a pasarla, que los dos Hey, hey, el punto es valioso, oh, está calvoso, oh Ya estamos peligrosos, oh, con mucha química Tiene corte, yo también, tiene estilo, yo también Tiene tinterma, yo también, lo que tú quieras Con bienes y me gustan a mí, así, con más dulce Hay mucha lucha por ahí, en este momento tú te lo estás viviendo Y a la vez sintiendo Paso, mucho mal, hoy son los míos Viviendo con la segunda, vamos a olvidarnos Paso, mucho mal, hoy son los míos Hey, 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 hey Los dos nos vivimos con el que tiran Todas y la gente que habla que nos dan Pero real se ve, dándote el pepé Paso, mucho calor, somos míos Viviendo cada segundo, vamos mirando al paso Paso, mucho calor, somos míos Para mi cerebro es que tú me dieras solamente la oportunidad Si me sientes, ya te siento Si me acaricias, ya te voy Me llaman D, D, D Y sigan a mí, sin girar, sin psicología Solamente tengo que dar Si me acaricias, ya te siento Si me acaricias, ya te voy Sigo aplicando la táctica No hay mucha dinámica La conexión de los cuerpos Produce eléctrica Si me acaricias, ya te va multiplicando así Paso, mucho calor, somos míos Viviendo cada segundo, vamos mirando al paso Paso, mucho calor, somos míos Que la música no pare Que la música no pare Que la música no pare La maravilla Solo la maravilla The big rocks Los cantones digitales Los cantones digitales Música recorregamos Igual Tengo todos los estilos Tú no sabes Cual tú quieres Me mando todos los tiempos Música Ahora te amo Los tocantes que me han enviado Tengo No, 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 no Tengo Talento te pago Porque simplemente roncamos Porque tenemos talento Hoy viene el castigo Tu mirada me viene Dance control Música Déjame ponerlo Te bailo Hay una pasión Para que no Seguire conmigo Tengo 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 Hoy viene el castigo Tengo 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 Alerta La que llama la suerte Yo Que yo Alerta Alerta One Two Three Esta vez no te me quiso No hicimos una risa Hoy te me agresiva Te pegaste a la bocina Te lo quiero que domina Te lo determina Seguro que yo te conmigo Te lo deseo Como cante Estos ojos interesantes Tengo 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 Esa nena cuando la paga en la luz, hace que me gusta y es que se ruso. Le doy la boca, me conmigo abuso, me conmigo abuso. La pinta para que comí de llamo de la suela, la pinta de los vestidos de calabrero, y con mi mano en su pali con la estrella en suelo, si tú la escogimos fuera. Lo que buena es esa suena, me da, me da un poquito, como tuve que se va, se va, lo mejor es que me había subestimado, lo que ensinaste porque ya la tengo en mi lado, un día, descontrol. Tu vida me metí en descontrol, el máximo nivel, con el salón por el fin de un baño en la luz, hay una función pa' llegar en la luz, seguiré porque no tengo en la luz, en descontrol. ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 ya! Y dale duro, y dale duro, y dale duro, y dale duro, ¡Ohh! Y dale duro, y dale duro, y dale duro, ¡Ahh! Y dale duro, y dale duro, ¡Ohh! Y dale duro, y dale duro, y dale duro, y dale duro, ¡Ohh! Cruces con un marco que salgo dalla y pido, aguantra la mano y te estrellan, llamo en tres partidos, metra la noche en promena para gastar el cachimiro, hasta el último respiro, conoce mi estilo. Y lo que hago cuando salgo atrás, que es un carro que paga y se pisa por la NASA Y el tipo suena boom 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 boom, ando cazando la tuve la Wow baby, you don't stop, que duro atar, maldita a tu bar Wow baby, you don't stop, duro macho, nena del dark De la simple, si deseas te di la llave, ahora muévete y habla como tu chave Y dale duro, y dale duro, y dale duro, y dale duro Y dale duro, y dale duro, y dale duro, y dale duro Me la llevo pa' cuando me quieras, una experiencia buena pa' que me quieras No me eches la culpa, si no respetas, tú pa' que duro, tú pa' que duro Wow baby, you don't stop, duro macho, nena del duro en tu bar Wow man, que sanguero, olvídate de tu amor, síguete son tu Y dale duro, y dale duro, y dale duro, y dale duro Y dale duro, y dale duro, y dale duro, y dale duro Soy no you, soy yo, and we don't stop Y dale duro, 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 y dale duro. Y dale duro, 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 y dale duro. Sólido, si guitarra y anguillao, el mejor de todos los tiempos, lo he demostrado, con números y hechos reales. Menes y el musicando, nosotros somos futurísticos, oíste. Palento de barrio, coming soon, Daddy Yankee, ¿qué pasó? Come on, yeah, come on, yeah, come on, sólido, come on, sólido, come on. Hey, 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 hey. Precaución que llega de los perros salvajes, yo no comprendí lo que pase. La presión va subiendo cuando llegue el encabez, yo pillé más fuera de base. Esta opción que llega de los perros salvajes, ya no comprende lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje, la pillamos fuera de base Ya se suena el escándalo, se que es donde andas buscándolo Ustedes de meter hasta abajo y levanta los hongos, dejaste mi huella en el pantalón Ataca, bandolera, muévelo, síguelo, lo que quieras, ya pígalo, al menos te suba el líquido Yo no soy timido, ahora puse el puli, coloco el millón puesto pa' molerte el puli Y en medio de tensión de guapa, sal de rolli, nosotros la montamos aunque llegue la policía What, 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 yeah Recaución que llega de los perros salvajes, ya no comprende lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje, la pillamos fuera de base Recaución que llega de los perros salvajes, ya no comprende lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje, la pillamos fuera de base Puro, puro, yeah, puro, yeah, puro, yeah, puro, oh, puro, yeah, puro, yeah La cuenta que soy una tierra fresa con naturaleza Cuento buscando una fresa, y traviesa Corre, tengo una sorpresa, dale, oh, como sigue, dale, oh, como sigue, dale, oh No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.